La arquitectura tiene muchos elementos, la luz es uno de esos elementos fundamentales. Es el principio animador del espacio, sin la luz no hay nada. Cuando vos lo relegás hacia el final de la obra, hay muchas acciones constructivas que ya están terminadas, son irreversibles y la iluminación que finalmente se logra es bastante pobre. Es importante tener en claro desde el principio cuáles son las ambientaciones y las escenografías que uno quiere lograr en distintos espacios de la vivienda para que después el que vive en su casa, en su residencia, pueda tener una luz según los momentos del año, los momentos del día o el estado de ánimo también o si tiene algún evento. Bueno, tener esas posibilidades para poder controlar las escenografías. Y con esto no hace falta hacer una instalación muy costosa o sofisticada, sino tenerlo previsto de entrada. En definitiva lo que lográs es mejorar su calidad de vida. Es más feliz porque parece como utilísima, pero digamos finalmente es así. Y que la gente pueda lograr en distintos lugares y espacios que tienen un uso determinado, una iluminación acorde, funcionalmente y también emocionalmente. Entonces por eso también siempre hay que preguntar, bueno, ¿qué te imaginas? ¿Qué habías pensado?